Y bueno, el curso básicamente surgió un poco por curiosidad, un poco por hobby, también me gusta prepararles tragos y cócteles a mis amigos, también lo he hecho muchas veces con mi papá, y bueno, yo en realidad soy estudiante de Historia, de la Licenciatura de Profesora de Historia, pero bueno, este año me propuso un poco también a indagar en otros ámbitos, porque bueno, a veces un poco las presiones de la facultad nos exigen un poco frenar y reorganizarnos, reorientarnos hacia otras cosas. Así que bueno, surgió la idea de poder hacer este curso, que bueno, que si bien la carga de contenidos y el tiempo que he invertido fue mucho menor al que por ahí estaba acostumbrado en la SACU, lo que fue interesante fue poder aprender a preparar cócteles, a veces desde una receta y otras veces desde poder inventarlo, y ahí está la clave y lo que más me interesó del curso en particular. Bueno, en esta oportunidad Manuel comentaba que has creado un trago, Fiore, bueno, ¿querés contarnos de qué se trata, cuáles son los ingredientes, las bebidas que tiene? Sí, en realidad inventé varios cócteles, pero este es particularmente importante porque fue con el que rendí el final del curso. La tesis, digamos. Claro. Fue el que te dio el puntapié final. Claro, porque en realidad en el curso nos enseñan a preparar cócteles a través del balance equilibrado entre la unión de varias bebidas. Se busca obtener como resultado un equilibrio entre diferentes bebidas alcohólicas o no alcohólicas que tengan como resultado un sabor, un color y una textura diferente a las bebidas en su originalidad. Claro. Entonces nosotros nos enseñan básicamente las diferentes bases de preparación, por ejemplo una base alcohólica, una base saborizante, una base tonificante para redondear el trago, y a partir de tener esa base teórica nosotros podemos crear lo que queramos y también en relación al gusto de la persona que va a degustar el cóctel. Perfecto. Che, ¿esto tiene un enfoque medio de la Patagonia, puede ser, el trago este? Bueno, el cóctel que yo preparé para el final sí está orientado en la Patagonia porque, bueno, yo en el mismo momento que decidí hacer el curso también decidí viajar a Ushuaia por primera vez. Y como fue en paralelo pensé que podía tratar de rastrear algún favor que me parezca interesante de la Patagonia para poder llevar a mi final porque, bueno, era con lo que me iba a tener que lucir en el curso. Y el primer día que llegué a Ushuaia me dieron de probar una fruta de un arbusto que es el calafate y me dijeron que según la leyenda del sur, cada persona que prueba un calafate vuelve a la Patagonia. Y me pareció interesante, entonces me puse en busca de algo que me permita hacer el cóctel con calafate y encontré un licor artesanal y, bueno, decidí traérmelo y junto con eso también me traje unas flores hibiscus y secadas. Entonces, nada, siempre que pensé la receta de mi trago, la pensé en relación al calafate, como mi base saborizante. O sea, era lo que le iba a dar sabor a mi cóctel y era el fin que yo buscaba. Y los demás ingredientes los fui haciendo en relación a mi base saborizante. Es decir, busqué una base alcohólica como el vodka, que es bastante neutro, que no me iba a tapar el sabor del calafate. Después, por ejemplo, le sumé un almíbar o sirope de flor de hibiscus, que también lo había traído a la Patagonia. Y además, porque el fruto, al ser un fruto rojo, el calafate combina muy bien con la flor de hibiscus. Y después redondí el cóctel con una base tonificante de jugo de pomelo. Porque al ser tan dulce el trago, porque el calafate es dulce, la flor de hibiscus es dulce. El pomelo corta un poco, pero bueno, no le quita el dulzor. Y después también tenemos que pensar, o teníamos que pensar, un garnish, que es como el decore de nuestro cóctel. Bueno, en primer lugar, la cristalería que elegí fue una copa cóctel. La elección de la cristalería puede ser en base al método que se utiliza. Yo usé batido, es decir, con la coctelera. Generalmente la copa cóctel se usa para los refrescados, pero no es excluyente. Y decidí hacerlo en copa cóctel porque, bueno, el licor de calafate me pareció un ingrediente muy exótico. Y me pareció que la presentación tenía que estar acorde a eso. Entonces elegí, bueno, una cristalería que sea delicada. Y también el cóctel tiene albúmina, que es una proteína del huevo que seca, sería como clara de huevo en polvo. Que no le aporta sabor, pero sí una presentación. Esa espuma que se encuentra sobre la copa es lo que le da la albúmina. Y, bueno, después lo decoré con unas flores rosadas que encontré en el jardín de mi mamá. Y tres arándanos simulando que sean calafate. Porque, bueno, nosotros acá en el litoral no tenemos calafate, pero son muy parecidos a los arándanos. Entonces lo decoré con eso. No, te quería consultar si a la hora de presentar este trago obtuviste alguna devolución por parte de quienes te evaluaban. Sí. Bueno, además de hacer un teórico, tuvimos que hacer esta parte práctica. Yo lo había presentado con un postre, con unos cuadraditos de vainilla. Y, bueno, la devolución fue que lo interesante del trago es que, bueno, pude usar un... Del cóctel, perdón, pude usar un ingrediente que sea distinto. Y que me animé a hacerlo también porque por ahí uno generalmente se suele buscar ingredientes con los que uno está familiarizado. ¿Vos te la jugaste, digamos? Sí, me la jugué un poco, podía salir muy bien o salir muy mal y, por suerte, salió bien. Por más que por ahí el calafate tiene un sabor muy particular y puede ser que haya personas que no les guste, el cóctel, lo que me dijeron los profesores es que estaba equilibrado y eso es lo que se evalúa. Así que, por suerte, fue todo bien. Pensaba, ¿qué imaginación tenés que tener para crear? Porque yo, que soy nula en todas estas cuestiones... ¿Vos al Fernández lo preparás bien, por ejemplo? A mi gusto, sí. Pero te sale, digamos. Sí, sí, pero digo, te dicen que tenés que crear un cóctel. A mí me parece que ya está todo inventado. Sí, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Entonces, qué difícil es mezclar algo que ya no se haya mezclado antes. Y que quede rico. Yo también pensaba lo mismo. Sí, sí. El tema es que al darte la base teórica, yo el primer día del curso me dijeron, no sé, si no, no voy a tener que hacer un trabajo de autor. Y dije, ¿qué voy a hacer? No, ya está todo inventado. Pensé lo mismo. Pero después al darte la teoría sobre... Y los diferentes... Eso también, los diferentes... Las diferentes bebidas que existen. Porque uno no sabe los diferentes licores y aguardientes que existen y las combinaciones. Y lo interesante es ver con qué están hechos esos licores, esos aguardientes, las bases, para ver qué combina con eso. Claro. O sea, también hay mucho desconocimiento, querés decir. Tampoco no conocemos tanto todo lo que hay. Sí. O sea, a mí me pasó eso, que cuando hice el curso conocí un montón de... Claro. Ojo, hay personas que conocen un montón, particularmente, yo no sabía de la existencia de tantas bebidas alcohólicas y las bases con las que están hechas esas bebidas. Y a partir de eso se puede crear. Y, por ejemplo, a mí me pasó que yo el licor de calafate que traje era muy chiquitito. Era de 250 mililitros. No tenía muchas chances para probar un millón de veces. Pero también fue jugármela porque no tenía ni idea. Yo creé la receta completa y la probé. La probé. Una vez con tequila, la probé una vez con vodka. Me gustó más cómo quedó con vodka. Fue ahí. Sí, sí, sí. No había mucho margen de error. No. Bueno, y creé también con mis amigos, como no tenía tanto y querían probarlo. Bueno, se los preparé una vez. Pero también pensé en una posibilidad de reemplazar el licor de calafate por otro licor que arme un cóctel completamente diferente, pero que se mantenga por lo menos todo lo que es la estética, que era lo que más me había llamado la atención o que me había gustado del cóctel. Entonces, por ejemplo, cambié el licor de calafate por un licor de Golden Age, de violetas. Y quedó incluso más rico, a mi gusto. Pero bueno, lo bueno es que se puede seguir haciendo y lo titulé con otro nombre. Bueno, el original se llama Arijo, porque así se llamaba el bar que tenían mis abuelos en San Carlos. Y el nuevo se llama Woody Wonderland. Son muy similares, nada más que al cambiar el licor, el cóctel cambia completamente. Claro. Y sigue siendo un cóctel actor. Perfecto.